salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta puede el estrés provocar exceso de flema recordemos que la ansiedad provoca mocosidad la ansiedad absolutamente causa moco sin embargo cabe señalar que la ansiedad también aumenta la probabilidad de desarrollar un exceso de moco cuando ya se tienen problemas físicos que generan moco como fumar así como también las alergias y otros problemas más esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto